Hola mis amigos, les habla Omar Flores de Ver México, para mí es un placer poderles hacer mención de los avances tecnológicos, de todos los manejos quirúrgicos que nos están dejando aquí los doctores. Me voy complacido de este gran evento, como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. ¡Gracias!